El silencio de la casa me sobrecogió, dejé de leer y cerré el libro, oí el grito de mamá. Luego otra vez el silencio, estaba paralizado por el miedo, la puerta se abrió despacio, muy despacio. Nicolás llenó todo el marco de la puerta, su boca chorreaba sangre, se acercó despacio, seguro que su pobre víctima ni parpadearía. La hija del vampiro consiste en que un niño llamado Alejandro estaba en el balcón de su casa leyendo un libro, y cuando de repente aparece su nuevo vecino llevando las cajas para la casa, le pareció extraño porque le vio unas orejas y colmillos, entonces pensaba que era un vampiro. Entonces Alejandro es una persona que le gusta mucho la lectura de fútbol, y ama los libros, ahí dice en el libro, ama tanto los libros como odia los lentes. ¿Por qué odia los lentes? Porque comenzarían a decirle que es un gafotas. Y luego más tarde se enamora de la hija del vampiro. Lo que yo pienso en los vampiros es que es muy bueno ser un vampiro, ya que puede ver lo que pasa en la noche y puede volar. Algo muy raro, o sea sobrenatural, es que ellos comen sangre. Tienen poderes sobrenaturales y además de eso, hipervortalidad. Y me gustaría como ser vampiro. Y a mí me gustaría ser uno de ellos. A mí lo que más me gusta de las ilustraciones de este libro es que siempre las tienen unas barbillas muy grandes, eso es lo característico de estos libros. Disculpa la pregunta, dijo Vanessa apretando el conejo contra su corazón. ¿Bailarías con la hija del vampiro? Encantado, dijo. Volamos, Vanessa, el conejo y yo. Yo recomendaría este libro más que todo porque te deja liberar tu imaginación, tú cierras los ojos y solamente puedes pensar en qué le va a pasar a Alejandro, qué estará pasando aquí. Es un libro muy cautivador. Recomendaría este libro a las demás personas porque es un libro que queda incluso, inconcluso. Entonces pueden darle el final que uno quiera y hacía feliz o triste.